esta es la famosa nariz de surutato saluda a la lupeta lazaro que estás en la nariz aquí me tengo la defensa que está en la nariz de surutato en surutato la nariz que no la encontrábamos y aquí está su servilleta de amigo el Mike Galvez y se mira macizo, se mira machín toda la sierra y allá al fondo allá al fondo si alcanzan a apreciar se mira la carretera esas rayitas blancas que se miran ahí es la carretera que va para Patiraguato y posteriormente para Culiacán que es Culiacán para la internacional y este es el puente famoso la vista famosa de surutato el monumento de surutato esa es la vista eso es la forma la prayertera esto y Gracias por ver el video.